La Tarántula ¿Será que a mí me ha picao la Tarántula dañina? Y es que doy cáncer más, por su sangre tan indina Se coman los mentes, martita la araña que tiene la barriga Pinta en la guitarra bailando, se cura, da un dolor ¡Ay! Malaya la araña que a mí me ha picao ¡Ey! ¡Venga! No le temo ni a rayo ni bala, que le temo a otra cosa más mala Que me hizo mi padre más guapa cargallo Pero a ese bichillo le parta un rayo ¡Ay! Mare, yo estoy malita, me están traendo unos odores Que me han dejado secas y comía de picores ¿Será que a mí me ha picao la Tarántula dañina? Y por eso me he quedao más cerca en una sardina Se coman los mentes, martita la araña que tiene la barriga Pinta una guitarra bailando, se cura, da un dolor ¡Ay! Malaya la araña que a mí me ha picao ¡Ay! Malaya la araña que a mí me ha picao ¡Ay! Malaya la araña que a mí me ha picao ¡Ay! Malaya la araña que a mí me ha picao ¡Ay! Malaya la araña que a mí me ha picao